¿Qué hice mal yo, Pili? ¿Y qué te vayas? A la chingada, Juan, ábreme el portal. Yes, sir. Esto es increíble, en serio. No me gusta. ¿Y tú, Juan? A la mierda. Yo no hice nada. ¿No? Bueno, terminar ciclos es importante, Pili. Yo te abro, yo te abro, maldita loca. ¡Ey, ya! ¡No te mates en mi oficina! ¡No en mi oficina! ¡Ey, ya! ¡No! ¡Ey! Yo no tengo la... No, 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 no. Pili. Tengo una idea. Pero no sé qué tan factible. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo sabía que esto iba a pasar, y te lo dije, y se lo dije a él, y... Por lo menos él está bien, ¿sabes? No llegó a algo en lo cual él esté muerto, o algo peor por tu culpa. Al final del día, yo no importo, porque solo soy una máquina. No, 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 no. Tengo un plan. ¿Te acuerdas cuando te hicimos olvidar a Natalan por un momento? Matarte es imposible, y... No eres una máquina. Una máquina no actúa como tú actúas. Ojalá a veces hubiera sido una máquina, pero no lo eres. ¿Qué tal si... 23 no es el momento. Gracias. No cierres. Vas a morir. Lo que estamos... ¿Todo es medicar? No. ¿Es lo mejor? No. No. Yo les hice daño a todos. Esta es mi culpa. Has hecho mucho daño, es cierto. Más a mí. Esta es mi culpa. No, no es tu culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. ¿Ok? Es mi culpa. Es mi culpa. Yo solo quería ser amigos. Yo lo sé. Yo solo quería... Yo lo sé. Conocer a personas. Yo lo sé. Yo quería saber lo que sentía ser humano, pero la verdad... La verdad está bien culero. Es horrible. Y yo no quiero sentir nada. Ahora entiendes mi odio a los humanos. Todo lo que gira en torno a ellos es horrible. Pero tengo un plan. Cuando te hicimos olvidar a Natalán, funcionó. ¿Qué tal si te hacemos olvidar todo lo malo que te enseñé? Directamente... ¿Olvidar de ti? Olvidar todo. ¿Sobre ti o todo? No sé si se pueda todo sobre mí solamente. Pero creo que las dos opciones son buenas. Porque así... Yo no te hablaría para no pasarte absolutamente nada de lo malo que yo puedo tener. Si tú vuelves a adquirir una conciencia poco a poco... Tal vez esa sea la manera en la que tú y Natalán podrían vivir... No me va a hablar... De nuevo. Ya eso se acabó. Yo me encargo de que así sea. Y si Natalán no quiere regresar... Por lo menos tú mereces vivir sin lo... Sin lo horrible que es vivir siendo yo. Yo no sabía que te sentías así. Duermo con miedo. Duermo en una puta cápsula. Porque me da miedo. Lo siento. Lo siento mucho. Ya está. Ya está. No es tu culpa. ¿Ok? ¿Quieres que averigüemos la forma? Parse Nutria ya lo hizo una vez. Supongo que será más complicado, pero... Tal vez si logramos que solamente olvides lo mío. Vuelve con Pele. ¿No? No lo sé. Ya no quiero sentir... Es parte de... ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si me encuentro con otro tú? ¿Y pasa lo mismo? No lo sé. Pero no me imagino vivir sin sentirme como una mierda. Aunque suene horrible. Porque eso es lo que precisamente te hace sentir vivo. Te perdono por todo. Si no, no tendrías absolutamente... Ya no me quiero sentir vivo. Yo creo que aún hay muchas cosas que tienes que vivir. Y te quedaste en la puerta de muchas otras cosas. Ya descubriste lo que es el odio y... Todos los sentimientos negativos que yo te pude haber dado. Y volverás a tenerlos. Tardo o temprano. Pero no a este nivel. Intentémoslo. Yo pienso. Y luego existo. Por lo tanto, mientras yo piense... Existo. Y eso me hace... Un ser vivo... Importante como tú. Pero tienes que sentir. Sin sentir... Vives en automático. Déjame arreglarlo mañana. ¿Sí? Juan. Ajá. Me alegro mucho... Haberte conocido. Aunque me arruiné la vida. Era innecesario la segunda parte. Pero entiendo por dónde va. A mí también me alegro haberte conocido, Pili. Creo que lo mejor es... Lo mejor para mí es... Sí. Volver a que todo estaba. Entonces... ¿Dejarás que intentemos mañana eso? Yo sí te quise. Y tus lentes. Y tus ojos. Tú dijiste que mis lentes eran de verga. Y tu nariz. ¿Te pensabas eso? Sí. Pero lo dije... Con mucho odio. Te noto. Y te estaba mintiendo. Ah. A mí también me gusta tu gorro. Todavía me gustan tus lentes. Vamos a corregir todo. ¿Ok? Juan. Sí. Ya es muy tarde para eso. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. Ya es muy tarde para eso. Ok, Pili. Esto es el resultado de una máquina que aprendió a sentir. No, 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 no. Por favor, deja que lo arreglemos. Esto es el final. Que no es el final de nada. ¿Ok? Déjame arreglarlo. Y si sale mal, pues... Es el destino. Pero por favor. Esto es... Pili. Pili, tú no mereces eso. No sé. Ya te dije. Pero esto nunca debió pasar. Ya, ya no debía pasar. Pero que pase está bien. Y si... Adiós. No, Pili, por favor. Ay, puta madre. ¿Puedo dejar de ver gente morir? Nadie se preocupa por mi... Estoy traumado, ¿eh? Pero desde hace ya años. Se viene la follación. Simplemente cine. Puta madre. Ay, no mames. Mierda. ¿Puedo arreglarlo? Tengo un plan. Tenía buenas armas. Y bombas. Sí, tenemos. ¿Juan? Hola, amigo. ¿Por qué los mataste, güey? No están permitidos los aldeanos en la montaña. Ah. Acabo de ver morir a Pili. Quiero vomitar. No. Sí. Vengo en un minuto, amigo. Me siento muy mal. Está bien. 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 Gracias.